Lisette se hizo hace una semana un levantamiento con implante. Para los que no están muy al tanto de qué significa esto, a veces por efecto de la ley de gravedad o porque hemos tenido muchos niños o porque hemos aumentado mucho de peso y de pronto hemos perdido, pues los senos van poniéndose un poquito flácidos. A veces no están exactamente caídos, sino que están vacíos. Ese es el momento en que el doctor te dice, sí, te puedes hacer un implante de senos, pero tienes que levantarte un poquito. Esa es una cirugía, un team más complicada que el implantamiento de senos, que es muy, perdón, que el implante de senos, que es, como ustedes han visto, muy sencilla. En el caso de Lisette, pues hubo levantamiento e implante. Pero cuéntame cómo te sientes. Me siento estupenda. No me imaginé que me pudiera sentir así. Y no te imaginaste que quedaras tan bien. Tan bella, así como me he quedado. Bueno, me decías que no eres casada. No. Que no tienes compromiso. Y que ahora tu próximo paso es conseguir pareja. Cuando uno se hace cualquier cambio, por supuesto, sube la autoestima. Y como yo siempre digo, si no tienes pareja, la consigues. No solamente porque los hombres te miren más, sino porque como tú estás en una actitud mucho más positiva, pues estás abierta a conseguir a la persona ideal. Si tienes pareja, pues tu pareja se enamora muchísimo más. Y si no tienes pareja y no te interesa tenerla, pues te miras al espejo y dices, ahora sí estoy como me gusta. Así que a un paso están todas ustedes de conseguir justamente su sueño. Y es marcando el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.